Como todo el que tiene talento, como decía el apóstol de la libertad cubana, José Martín, pero créanme que muy amado por todo el que ha recibido el apoyo irrestricto en sus diferentes vertientes cuando le ha tocado la puerta. Reconocimiento justo y meritorio a un hombre del país, a un estandarte del deporte, a un estandarte de la lucha en la República Dominicana y en el barrio que lo vio nacer, Leo Gorborán. El programa RBI Santo Domingo y Major League Baseball reconoce a Leo Gorborán por su apoyo y respaldo al deporte nacional. Gracias, Leo. Gracias. Leo Gorborán. Buenos días. Buenos días. Tengo la recomendación de mi padre espiritual, don Fernando González Tirado, de hablar cinco segundos porque los muchachos quieren jugar. Un aplauso para los muchachos. Me siento inmensamente agradecido por este homenaje, por la persona que lo hace. Don Oscar, Piñao, esta linda joven de Major League, somos amigos viejos. Las muchachas que han ganado el torneo, puertandito, que está junto a nosotros, Moncho, el caballito, el coronel. Hoy en el día de la muerte. Estoy muy emocionado en esta mañana, gracias a la palabra de todos, de Luisín, de Cholo, de todos los que han estado aquí. Ahora, en una disputa que siempre tiene el secretario de Deportes, con Luisín en los discursos, a ver quién habla con más fuerza y con más, con más aplauso, yo también ahora voy a representarlo a él, para ganarle a Luisín con el discurso que tiró. Vamos todos a levantar el brazo derecho. ¡Viva el deporte! ¡Viva la cultura! ¡Muerte de la delincuencia! ¡Muerte de la droga! ¡Viva el programa! ¡Viva el hogar! ¡Viva la opinión! ¡Viva la patria! Gracias. Gracias. Ha sido la entrega de reconocimiento al destacado periodista dominicano, editor deportivo del nacional Leo Colborán.